Música Padrillo Santo, mira como ando Toda la forma la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Que eres mi vida y mi adoración Música Cuanto me doles Música Que tus caricias No tengo Dios Música Pero te juro Y aquí en mi beso Te está queriendo Mi corazón Música No, no Y no Música Yo no te quiero perder Música Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos Me voy a hacer Me ando tomando Para olvidarte Desde mi boca Te vuelvo a ver Música Música Padrillo Santo Cuanto me duele Música Que tus caricias No tengo Dios Música Pero te juro Y aquí en mi beso Te está queriendo Mi corazón Música Música Yo no te quiero perder Música Sin tu cariño Me duele mi alma Yo sin tus besos Me voy a hacer Me ando tomando Para olvidarte Desde mi boca Te vuelvo a ver Música 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 Salve mis compras que quedamos Cariño Santo para las peticiones Días felices Acá también Música Música Música